Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy, le hemos pedido a un amigo que nos acompañe para que podamos conversar de diferentes temas de interés nacional. Se trata de Luis Ernesto Camilo, Vicepresidente Nacional del Partido Revolucionario Dominicano. Bienvenido a su programa. Gracias, hermano Michel. Aquí estamos. ¿Cómo está la vida? Bien. Tú sabes que cuando te pedí que nos acompañara, yo creo que es un buen momento para uno, con esa claridad que tú siempre, independientemente de las posiciones que has mantenido en todo el tren gubernamental, yo creo que es momento de... y siempre eres claro con todo lo que tiene que ver con tus ideas, yo creo que es momento de que con la situación del mundo y de nuestro país, nosotros podamos ver, claro, siempre respetando tu posición política, podamos ver cómo andan las cosas y cuál es la opinión con respecto a diferentes temas. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Lo más importante de la vida es tener un criterio, porque yo digo que el criterio se ha ausentado de la clase política y parece que se murió con Balaguer, Peña y Juan Bosch, digo yo en ocasiones, porque usted pudo estar de acuerdo o no con cualquiera de esos grandes líderes, pero tenían un criterio, tenían una idea y eso se respete en política. Lo más importante en política es tú fijar un criterio, una idea y defenderlo, independientemente de que tú lo compartas o no, porque eso es la diversidad. Hay que ser práctico en este momento. Hay que ser práctico. Por ejemplo, cuando yo veo que las cosas cambian, cómo hay que adecuarse a los tiempos, mucha gente decía, no, que Luis Ernesto es muy político, ustedes verán que sale y las cosas salen como al final. Este no es un momento de ya ver las cosas con el contexto real de cómo están las cosas. Sí, y yo siempre me gusta en ese sentido explicarlo así. Ya ves, está con ejemplos de la cotidianidad, porque si tú miras el pasado, los conceptos siempre son los mismos. Los que cambian son los métodos y una serie de factores que te exigen ver la vida de manera compleja como tal lo es. Y eso es lo más importante en la vida. Por ejemplo, yo vi ayer una noticia que me quedé como... Veo que en el listín diario sale una noticia del ministro de Hacienda diciendo que la deuda bajará 1.200 millones de dólares este año. Con respecto al... Entonces tú te vas al cuerpo de la noticia y dice que está emitiendo 3.554 millones de dólares en bonos soberanos. Un sentido práctico de verla. Que yo llegue a mi casa y te diga, mi amor, acabo de abonarle un millón de pesos a la deuda que tenemos en el banco tal. Ay, qué bueno, mi amor. ¿Y de dónde lo sacaste? Cogí 3 millones y medio prestado para... Y le aboné un millón al otro. Me estoy endeudando con 2 millones y medio más. Pero eso es parte de la política. Eso no... Pero tú me dirás. Pero oye, como yo te lo explico, ya reduciendo el Estado y esa finanza al hogar tuyo. Pero tú recuerdas que aquí, por ejemplo, nosotros vivimos hace un par de años una presidenta de Brasil. Creo que hasta perdió su mandato, fue a la cárcel por un tema de... Fue cuestionada por un problema de eso, de planteamiento de cifras. Y tú decías, por ejemplo, es lo mismo, bajó la deuda, sí, pero con respecto al Producto Interno Bruto. A lo mejor si creció el Producto Interno Bruto, cambia todo. Sí, y parece que esta semana será una semana de anuncios. Y arrancó el presidente con un anuncio que bien podía hacerlo el ministro de Salud Pública. Y hizo una locución para anunciarle al país el retiro de una serie de exigencias que tenía el orden sanitario, de mascarilla y una serie de cosas, de restricciones que se levantaron. Y yo te digo, había la necesidad del anuncio de que fuera el presidente que lo hiciera, pero y más viene ese otro anuncio de reducir la deuda y viene otro anuncio de un muro que se va a construir, se va a dar un primer picazo. Sí, de eso vamos a hablar un poquito. En estos días. Mira, tú has sido parte de, yo creo que los últimos 25 años de lo que tiene que ver la política dominicana. Ese proceso que viven hoy los partidos y el sistema, donde desaparecieron los líderes políticos más importantes, el presidente Hipólito Mejía tiene mucha fuerza dentro de su partido, pero ya no es un candidato que no lo vemos ahí, no va a ser un candidato. Salen, tenemos hoy un PLD dividido, una fuerza del pueblo nueva. Si yo te diría a ti que como PRD, que haga una evaluación de cómo tú ves cómo ha cambiado el sistema político y hacia dónde vamos. Porque aquí hay muchas teorías que la gente te dice, es que el PRD, PRM, ustedes no pasan de cuatro años. Pero también hay un mundo diferente y hay un panorama político diferente. Usted, que es un estratega grande, sabe muy bien que dos de esos tres partidos tienen que, si se juntan, son gobiernos en cualquier escenario en el 2024. Entonces, háblenme un poquito. Para predecir ahora mismo y presagiar lo que pueda ocurrir en dos años y medio, es difícil. Yo no te hablo de quién ganen o pierdan. Yo te digo de cómo ha cambiado la composición del sistema de partidos y cómo se han dividido las principales. Tenemos un PRM fuertísimo en el gobierno, un partido de cinco años. Es una fuerza del pueblo con un buen candidato y tal vez una buena estructura. Sí, mira, el PRM supo aprovechar unas buenas circunstancias. Las circunstancias que aprovechó dentro de ellas fue que el PLD se dividiera. Colocarse al lado del pueblo en sus luchas de reivindicaciones. Aprovechó 16 años de ejercicio de manera consecutiva del PLD en el gobierno. Bueno, hasta la belleza cansa. Ya la gente estaba cansada y quería salir del PLD. Aprovechó la suspensión de unas elecciones en febrero que también le hizo daño al partido oficialista. Él hizo bien al partido opositor. Entonces, todas esas circunstancias se combinaron. Y si tú miras lo que sacó Lionel a lo que sacó el PLD 46, más los efectos de esa división fueron vitales para que el partido revolucionario moderno ganara esas elecciones. Pero lo muy importante en la vida no es llegar, sino mantenerse, como tú dices. Eso me lo decía un tío mío, un tío abuelo mío, siempre decía esa cosa. Lo importante en la vida no era llegar, sino mantenerse. Y cuando las circunstancias llegan, tú tienes que seguir aprovechándolas. Primeramente, con ejecutorias. El pueblo quiere de su gobernante ejecutoria. Tienes que seguir ganando aliado en vez de perderlo. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a perder aliado, tú no puedes ganar solo. En estos sistemas electorales, y más de un 50 más uno, tú no puedes ganar solo. Y si da avisos, como lo está dando este gobierno, de que quiere bajar la constitución, es que quiere seguir solo y romper con todo el mundo. Porque si tuviera una visión de dejar la constitución como está, y seguir como ha sido el proceso del año 96 hasta hoy, te quiere dejar dicho que si tú quieres ganar aliado, entonces tú quieres ganar bajo ese tema. Porque lo que es la realidad es que existe hoy una constitución con un 50. Cambiarla, tú vas a necesitar aliados para cambiarla, porque tú no tienes la mayoría absoluta en el Congreso para una modificación constitucional. Entonces, debe ser pactada. ¿Cuál es la posición? Pero si tú alejas a los que pueden ser aliados, ¿cómo tú lo haces? Porque tú no puedes ganar. No sé si en la visión de Luis, presidente, Luis Abinader, está seguir perdiendo aliados, o es una visión de la dirección del partido. Ahí hay, yo no sé leer todavía entre esas dos líneas, cuál es el procedimiento. ¿Por qué? Porque si tú sales a quitarle gente a los que mañana pueden ser un aliado tuyo, entonces tú no estabas dando un buen mensaje de acercamiento. ¿Verdad que no? Hasta aliados tuyos que fueron vitales, como el reformista y la fuerza del pueblo, aunque en la parte presidencial no fueron aliados, pero en muchas candidaturas a senadores locales, fueron aliados y fue una alianza que sirvió para que eso se diera. Entonces, si en esas circunstancias, extremadamente de condiciones a favor tuyo, tú ganaste con un 52%, imagínate mañana que tú no tengas ninguna de esas, si no tengas la ola que tuviste en ese momento, ¿cómo tú vas a llegar al 50%? Entonces, todas esas cosas, todas esas preguntas deben hacérselas también los estrategas que están asesorando al presidente y al partido de gobierno. Y son de las cosas que yo ahora mismo a veces no entiendo. Así como no entiendo muchas cosas, decisiones que se toman el gobierno, así mismo no entiendo decisiones que se toman a nivel estratégico del partido. ¿Cómo usted evaluaría en este momento, y tal vez como PRD, o cómo ven la posibilidad de una nueva reforma a la Constitución? Se habla de que hay muchos temas que podríamos tener consenso. Yo mismo estoy de acuerdo con la unificación de las elecciones. Yo creo que eso no debiera estar dividido. Se habla del tema del arrastre, del transfugio. Hay muchísimos temas que no quedaron claros. Pero ustedes ven la necesidad de una reforma constitucional. Independientemente de que hay temas como la inclusión, la habilitación de Danilo Medina, o bajar al 40% en el caso del PRM, que se podrían querer incluir ahí. Mira, nosotros hemos fijado una posición en ese sentido. Y después te voy a explicar algunas particularidades de cada una de las reformas constitucionales que hemos tenido en los últimos tiempos. Pero, primeramente, nosotros fijamos una posición en torno a una modificación constitucional. Eso no está en la agenda de nosotros, ni del país, ni del partido, ni creo que de ninguno de la oposición. Porque creemos que hay otros elementos de más prioridad, otros aspectos que hay que tratar de más prioridad que la reforma constitucional. Ahora, toda reforma constitucional tiene un cebo, un ciñuelo, que son todos esos factores que tú pusiste hace un momento. Por el fin, nada me uno, reducir el porcentaje. Eso es igual que la de Lionel y Miguel y nosotros en el 2010, que se promulgó en enero. Esas reformas solo tenían un fin, quitar el nunca jamás para que Lionel pudiera volver. Entonces, cada reforma, y tú la adornas de una serie de factores, le metes todo lo comético que tú quieras a esa convención. Sí, pero, por ejemplo, se habla de una independencia de la justicia, que es lo que origina ese tema. Todas esas cosas son... Maquillaje. Maquillaje. Son accesorios. El fin es bajarla el porcentaje. Pero, mira, y tengo la confianza de preguntarte. Tú fuiste diputado. Pero si tú estás tan bien, si todo va bien, y tú puedes pelear con todo el mundo y así, ¿cuál es la razón? Tú fuiste diputado. Y es que es imposible que nosotros sometamos una reforma constitucional en el que no nos metan un gato entre macustos en el medio de... Ni siquiera los mismos políticos, los que manejan los partidos, hasta controlando el Congreso, no se atreven a decir, vamos a hacer una reforma constitucional para modificar la justicia. Y no hoy, porque pueden meter ahí que Danilo se habilite, o pueden meter ahí... ¿Cómo que funciona eso? Los intereses. No se atreven. Así mismo como anda la sociedad, que lo que prevalece es el dame lo mío, también todo el mundo quiere hacer lo que le conviene. O sea, tú puedes ser legislador y... Y es una cosa obvia, en política se hace lo que conviene. Pero tú puedes ser legislador y salir para el Congreso a una reforma constitucional con una agenda definida y terminé en otra cosa. Por eso ha pasado siempre. Siempre ha pasado. Nosotros hicimos una aquí con Balaguer en el 94. ¿Y es que no vamos a cambiar? En el 94. Bueno, ahora estamos en cambio. Estamos en cambio. Haití. Haití. Yo creo que es uno de los principales problemas. Fíjense que no menciono la política exterior y el problema que nosotros tenemos con Haití. ¿Cómo tú entiendes que se está manejando? Inclusive, recuerdo que yo creo que usted fue uno de los directores de pasaportes más jóvenes que hubo aquí, que está muy vinculado al proceso de todo esto, que conoce el tema. El tema que ha circulado en esta semana de la emisión de un carnet de fronterizo, ¿eso está en la ley? No. En la ley está el permiso, las visas, los permisos de trabajo. Y por la carnetización, sería hasta bueno tener una carnetización. Ahora, ¿está preparada migración para esa emisión tan grande de permisos? No. ¿Y el muro fronterizo? Bueno, yo quisiera saber, porque yo oí mucha gente aquí, cuando Trump anunció el muro en Estados Unidos, casi la mayoría de los demócratas, que los dominicanos son muchos, tal que los latinos son más pro-demócratas que republicanos. Y más en ese caso de Trump, que era una manera especial. Yo oí muchas expresiones que deben estar grabadas ahí en las redes sociales y en todas partes, de que ya el mundo no necesitaba muros, que lo que necesitaba era puentes. Eso fue una retórica de... Yo quisiera saber ahora. ¿Para qué le pasa? Que hay que saber cómo actuamos nosotros en circunstancias cuando son adversas y cuando son del diario vivir. Aquí hay una campaña importante de que políticos de todas partes la usan como populismo para llegar a situaciones. Y yo creo que aquí hay que despojarnos de populismo, aquí hay que despojarnos de pro-haitianismo y hay que despojarnos de anti-haitianismo. Y aferrarnos a una buena ley que tenemos, la 285-04, aferrarnos a una buena ley que tenemos y darle cumplimiento con un buen reglamento, con un buen plan nacional de regularización de extranjeros ilegales, entendiendo que el socio comercial más importante de la República Dominicana no es Estados Unidos, es Haití. Y tenemos que saberlo. Y eso es una realidad que está ahí. Que es indivisible tú desaparecer uno y dejar otro, sino que tenemos que aprender a convivir. Y que la comunidad internacional se ha hecho la sorda en ese sentido. Y le ha llamado el mismo presidente Luis Abenader la atención todos los presidentes que han pasado y se ha hecho sorda a ese problema. Que solamente se puede resolver con una gran colaboración internacional. No solamente de la República Dominicana que cargue con todo el peso. sino de toda una comunidad internacional. Y hay propuestas interesantísimas. Como el compañero Miguel Vargas cuando fue canciller de la República tenía un plan importante para desarrollar una área fronteriza de ambos lados, 5 kilómetros para cada lado de desarrollo, de hospitales, de zonas francas, de una iniciativa que toda la comunidad internacional la vio interesante para desarrollarla en ese momento. Y están ahí esos planes. Y podemos llamar ahora mismo en esa misma mesa del diálogo que ha llamado el presidente, en ese mismo consejo, pueden discutirse estas iniciativas que van a aportar a ambos países. Pero tenemos que despojarnos de anuncios populistas que ganen adecto a la población y enfrentar eso con la responsabilidad que amerita representar ese problema de la migración haitiana. Pero hay que despojarnos de muchas cosas. Mira, ya yo vi en diciembre un artículo del doctor Castillo. Incluso cita a Plinio Quiñones, aquel poeta de Matancita, de Caminos Resbaladizos, que parece que comienza y entonces, que parece que termina y entonces sigue adelante. Y hizo un artículo, pero ya no culpa de la posible unificación que se acusaba a Estados Unidos, Canadá, Francia, para resolver un problema. Y ahora cita a China. Oye, ¿Dónde va el tema? Y en diciembre están anunciando eso. Y en enero cuando Duarte anuncian otra cosa. Y en febrero viene ahora llegando al 27 de febrero viene el muro. Parece como que si fuera obedeciendo a todo un plan respondiendo. Ya Peña Gómez se murió. Ya hay una serie de cosas que no existen y una serie de tabúes que en esta sociedad no existen para de nuevo abrazar el nacionalismo como una arma política. El nacionalismo es una realidad que todos la defendemos, que todos estamos comprometidos a defenderla. Y el problema haitiano es una realidad que tenemos ahí que siempre va a vivir en nosotros y siempre hay que enfrentarlo de una manera que sabemos que somos dos países dividiendo y compartiendo una sola isla. que se está en la sociedad y siempre va a vivir en la sociedad y siempre va a vivir